El gobierno intimó a las empresas de energía a solucionar de inmediato los cortes de luz y resarcir a sus clientes. Además les advirtió que si no puede prestar el servicio, será el Estado quien se haga cargo. Voceros de la empresa admitieron, tras el ultimátum, que podrían haber evitado cortes de luz tan prolongados. Mientras tanto, en los últimos 10 años el Estado argentino invirtió 90.000 millones de pesos para aumentar en un 50% el parque generador de energía. Argentina superó su meta anual de recaudación fiscal al totalizar más de 825.000 millones de pesos. Nuestro país demandó a la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio por el cierre de su mercado al biodiesel nacional. El 60% de los argentinos proyecta gastar lo mismo o más que el año pasado en regalos para las fiestas navideñas. La ola de calor no da tregua y para Navidad se anticipan temperaturas de hasta 40 grados y mínimas de hasta 25 en la región sur del país. En el Museo del Bicentenario se inauguró una muestra cinematográfica en homenaje a Leonardo Fabio a un año de su muerte.